¡Listos en la música! ¡Pará! ¡Vamos! Hay una aquí también Ustedes en el equipo nos tienen que ayudar acá ¡Sí! ¿Suena otra? Son más jóvenes, ¿no? Nada, poné algo más Porque acá también hay que ser pobre ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá! 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 ¡Mm! ¡Mirá! 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 Bueno... Ah no! ¡Y que ya no! ¡Agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguan más cólera! ¡Y que llegan haciendo dangeros! ¡Que nos llevan a� Beckett! ¡Fuera! 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 ¿El equipo la sabe? Sí Corazón Mariente Natalia Grecia ¡Corazón Mariente! ¡Fuera! 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 ¡Corazón Mariente! ¡Fuera! la mano conmigo, lo que pasa es que me la tocaba en los tareos horólicos, porque yo lo digo, así no lo vemos suave, ¿verdad? Pero chicos, el equipo no la sabía, el equipo, si el equipo no la sabía, era el equipo ¿cuál es la cosa? Bueno no no, no no, 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 no... ¡Está muy bien, chiste, pobre! ¡Mirá el concepto que no hacía bien! ¡Es rápido más la gente, papá! ¡Bueno, sigue, me voy a decir un poquito... ¡Suegan la otra canción, dale! ¡Tocál, no, gracias! Para mí, que se veía toda la jovena, que se veía toda la jovena. No se veía toda la jovena, que se veía toda la jovena, que se veía toda la jovena. No se veía toda la jovena, que se veía toda la jovena, que se veía toda la jovena. No se veía toda la jovena.